Se agarra. Actualmente yo vengo laborando en el Ocinfor, pero en el transcurso de mi vida he tratado de estudiar, de prepararme, ¿no? Y tuve la suerte de irme a hacer mi maestría a Sao Paulo. Ahí trabajé con el tema de anatomía de la madera, de tecnología. Usé residuos de madera para hacer paneles aglomerados y trabajé con propiedades físico-mecánicas de tableros. Ahí me dediqué un par de años y luego el doctorado ya lo hice en el INPA, en Manaus, en la zona tropical también de Brasil. Y allá sí me dediqué al tema de carbono. Ahí yo desarrollé ecuaciones para estimar carbono en un tipo de bosque, ¿no? Y ahí me tomé casi como cinco años. Después regresé acá a Perú tratando de dedicarme a enseñanza, a la docencia, pero no conseguí todavía trabajo en eso, en lo que me gusta, pero entré a los Ocinfor desde el 2019 y vengo trabajando en el tema de proyectos, de investigación de proyectos. Entonces, estoy tratando de buscar siempre alianzas con universidades, con profesionales para diseñar los temas de estudios, ¿no? Estudios que pueden ver el tema justamente del título es... Me confirman si están viendo, ¿ya? Yo ahorita lo voy a compartir acá. Justo, justo, justo el tema del que yo me dediqué a estudiar el doctorado tiene que ver con el carbono. Creo que voy a mejor apagar mi video. Voy a bajar. ¿Hasta ahí? ¿Están viendo mi pantalla? ¿Me confirman, por favor? Sí, está ahí en el libro. Ya, correcto. Voy a poner aquí este... Entonces, el tema que me han propuesto aquí los colegas de la Universidad de Trujillo, ¿no? Son los servicios de ecosistémicos forestales de almacenamiento de carbono REDMAS en el Perú. Entonces, quizás algunos forestales ya conozcan varios términos que se usan aquí, ¿no? Los abogados también pueden ser que estén afines al tema ambiental, forestal. Y a los que no, vamos a tratar de explicar así qué significa cada uno de ellos, ¿no? Cuando hablamos de servicios ecosistémicos, hablamos de todo lo que nos pueda brindar, en este caso, el bosque, un paisaje. ¿Y qué vemos en un bosque, en un paisaje? Todos los recursos sean parte biótica o parte abiótica y biótica, ¿cierto? Hay vida y también están el aire, los gases y todas las interrelaciones que puedan haber dentro de ese ecosistema que le decimos. ¿Qué relaciones, por ejemplo, podemos ver? Puede haber una relación entre un insecto con la miel que produce un tipo de flor, por ejemplo. Entonces, puede haber una relación entre un mamífero, un animal, con la semilla que bota una planta, ¿no? Una planta bota un coco, por ejemplo, pero el coco es tan duro que nadie lo puede romper. Entonces, viene un animal que lo rompe y facilita su diseminación de esa semilla. Entonces, cuando hablamos de servicios ecosistémicos, hablamos de todo lo que podríamos nosotros obtener de un ecosistema. En este caso, un bosque, ¿ok? Y eso trae beneficios económicos, ¿no? Porque puedes generar comercios, mercados, ¿no? Claro, claro que siempre está todo ahora ligado al tema de que uno tiene que aprovechar bajo un plan de manejo forestal, bajo la legislación ya te pone reglas claras para que tú puedas hacer un aprovechamiento de un recurso, pero cumpliendo la normativa, ¿no? Entonces, no puedes aprovechar sin tener un plan planificado. En este caso, cuando hablamos del tema forestal, decimos un plan de manejo de 40 años a largo plazo y también hablamos de planes operativos anuales de un año o dos años, más cortos, ¿ok? ¿Qué más? Cuando hablamos también de servicios ambientales, hay servicios que el bosque te da, pero a veces no lo podemos cuantificar, no lo podemos medir, ¿no? Por ejemplo, la precipitación, el agua que llega, ¿no? El agua, el ciclo, el ciclo del agua es regulado justamente por los bosques. ¿Qué otro recurso también nosotros podemos obtener que no lo podemos ver o tocar? El carbono. Está muy de moda el tema de carbono. ¿Por qué? Porque las plantas, así como nosotros, como humanos, tenemos que alimentarnos, la planta justamente se alimenta de carbono. Y ese carbono, justamente para la sociedad, para el planeta, en la atmósfera, ese carbono o el CO2 es un gas contaminante, pero la planta justamente se alimenta de ese gas contaminante. Entonces, al alimentarse eso, está reduciendo la concentración de gas en la atmósfera y nosotros, como humanos, como personas que vivimos en el planeta, queremos que esos gases disminuyan. Más adelante les voy a explicar cómo es ese proceso, pero más o menos la relación es así, ¿no? El bosque o los árboles se alimentan de un gas que está contaminando el planeta y nosotros, cuantificando ese carbono en los árboles, entramos a proyectos ambientales como los que vemos acá que se llaman RET. RET, cuando son proyectos en bosques naturales, porque también hay otros proyectos cuando son en plantaciones forestales, porque en la plantación también son árboles, pero en una plantación uno la maneja, uno planta el árbol a su criterio, ¿no? En cambio, en un bosque, el bosque natural está ahí, nadie plantó esos árboles. Entonces, cuando uno diseña proyectos RET, están referidos a bosques naturales. Y cuando uno quiere trabajar con proyectos en plantaciones, le llamamos los MDL, ¿no? Los proyectos de mecanismo de desarrollo limpio. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguien que quiera comentar algo? ¿Algún? Ninguno, dije. ¿Ok? ¿Clarito? ¿Se entendió esa parte? Sí. Sí, ¿no? Chévere. Entonces, a ver, ¿de qué manera o cuál es el proceso por cómo el árbol se alimenta de ese carbono o ese CO2? Ahí los forestales o los abogados. ¿Quién se acuerda? O sea, el árbol tiene una estructura, ¿cierto? Entonces, ¿qué proceso ocurre para que el árbol se alimente de unas moléculas y el árbol vaya creciendo, vaya cumpliendo sus funciones? ¿La fotosíntesis? La fotosíntesis. Correcto, la fotosíntesis, ahí hay dos voces ya. Entonces, a partir de la fotosíntesis, ¿no? ¿Qué hace, en este caso, una plantita, en este caso, una planta? ¿Qué requiere, qué molécula requiere para que ocurra ese proceso? ¿Se acuerda? Hay dos moléculas. Una que viene de la atmósfera y la otra viene con las raíces. ¿Están ahí? Pongo ya. Ahí está. Voy a poner ahí. Entonces, aquí vemos esas, así como les dije, ¿no? Así como nosotros necesitamos comer, energía química para hacer nuestras funciones, para correr, caminar, estudiar, etcétera. Entonces, las plantas, ¿qué requieren? De agua, el agua viene de las lluvias, cae al suelo y por las raíces es absorbida el agua. Y el CO2 está en la atmósfera. El CO2 es una molécula de dos átomos, ¿no? Carbono y oxígeno, ¿no? Entonces, ese CO2 entra por las hojas, por los estomas. Entonces, y dentro de la, dentro, en este caso, de una planta, la procesa y en presencia de luz, de energía, crea moléculas, en este caso, carbono, hidrógeno y oxígeno. Son azúcares, ¿no? La glucosa, ¿no? Le decimos la glucosa. Y la planta, en el momento que queda conveniente, usa estos azúcares para cumplir sus funciones. Para crecer, para, para formar flores, frutos, semillas, etcétera, etcétera, ¿ok? Y después vemos este, este arbolazo, ¿ven? Todo este árbol, obviamente que de aquí para aquí ha tenido que pasar una cierta cantidad de años, ¿no? Y todos los árboles tampoco no son todos iguales. Los árboles varían. Pueden ser unos más duros, unos más blandos, más altos, más chatos. Hay varios factores que uno puede encontrar en un tipo de bosque. Y eso también va a servir cuando tú quieres calcular la cantidad de carbono, la cantidad de biomasa en tus proyectos RET. Necesitas saber qué ecuación tú vas a necesitar para hacer tus cálculos, ¿ok? Ahora, entonces, a partir de este proceso, la planta va a generar este tipo de azúcares. Y la planta, en este caso, miren, aquí, toda esta madera, este tronco que decimos, está compuesto de celulosa. Celulosa, los tres, este, carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿no? Pero, ahora, tendríamos que ver en la madera, de cómo se distribuye esta cantidad de carbono, ¿cierto? Porque, imaginemos, a ver, hay una madera dura y una madera blanda, ¿no? ¿Se han escuchado la topa, por ejemplo? La topa, la madera para hacer este... Los arquitectos usan para hacer diseños, ¿no? Han visto que hay una madera más blanda para cortarla y tú puedes, este, hacer estructuras maquetas, ¿no? ¿Ok? Eso es una madera, un tipo de madera, ¿no? Y hay otras maderas duras, por ejemplo, para hacer los pisos. Han escuchado la quinía, el chihuahuaco, ¿no? Ahí hay dos tipos de madera, por ejemplo. Entonces, en esos dos tipos de madera, obviamente que en una hay más cantidad de celulosa, más carbono. Entonces, uno como empresario diría, yo quiero plantar árboles que en un corto tiempo me den más cantidad de carbono, ¿cierto? A veces, por la teoría, lo normal es que un árbol que crece rápido es menos denso, ¿no? Un árbol que se demora en crecer, que va poquito, 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 va a ser más duro. Pero siempre hay excepciones. Siempre hay un arbolito que es la excepción a todo. No sé si han escuchado la capirona. La capirona es una excepción que se usa para hacer camas, por ejemplo, la calicofilo. Esa madera crece lento, pero es dura. Y no es lo normal, ¿no? Entonces, pero también uno tendría que ya saber eso para poder proyectarse, hacer un proyecto de carbono, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿qué estamos viendo en esta figura? Aquí es una madera, el puesto de climas templados. ¿A qué me refiero con climas templados? A ver, colegas, ¿a qué me referiría? Este es un árbol de qué. Ya, un árbol de climas templados requiere decir que se noten bien exacto las estaciones del año. Bueno, tanto verano e invierno. Ahora, las franjas, los radios más grandes, las franjas más grandes, eso nos da a entender que ha habido abundancia de lluvias. Y las franjas pequeñas son la formación de los anillos de crecimiento que han habido escasez. Ok, ¿cuál es su nombre, amigo? Freddy Zamudio. Ok, Freddy. Sí, está correcto. Esta es una madera, una conífera, le decimos, ¿no? Una especie que crece en climas templados. El pinus, por ejemplo, ¿no? Escuchar al pinus. El pinus que crece en países nórdicos, Estados Unidos, México, ¿no? Se va a comportar de acuerdo a sus estaciones del año, ¿cierto? Entonces, cuando la planta se encuentra en un periodo, en una estación de donde hay abundancia de, en este caso, como tú dices, lluvias, ¿no? O hay mucho sol, ¿no? ¿Qué quiere decir? Cuando los factores ambientales favorecen un buen crecimiento, la planta crece más, ¿cierto? Entonces, por eso se ve esa franja amarilla aquí. Toda esa franja amarilla hasta aquí puede ser justamente la primavera o el verano, donde la planta aprovechó en crecer lo más posible porque controla las condiciones favorables. Ya cuando viene el invierno o el otoño, el otoño e invierno, la planta crece menos, ¿no? Entonces, se generan dos tipos de leño, le decimos, ¿no? El anillo de crecimiento corresponde a un año, ¿no? Pero hay un periodo de mayor crecimiento, que es justamente primavera-verano y una región de un crecimiento corto, que es otoño-invierno. A este le llamamos leño inicial y a este le llamamos leño tardío, ¿ok? Esta es una figura así macro, ¿no? Transversal. Imagínense un árbol y la han cortado por la mitad y se ve un corte transversal, ¿no? Entonces, aquí se ve justo la médula, la parte del centro y la parte amarilla, leño inicial, tardío, inicial, tardío. Entonces, uno puede contar aquí los años de crecimiento. En una madera de conífera, como las estaciones son bien marcadas, uno observa aquí cuántos años tiene el árbol. Puedo contar uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece o catorce años aproximadamente, ¿no? Entonces, yo puedo saber la edad de este árbol, en este caso, contando anillos de crecimiento, ¿no? Es una técnica, por ejemplo, ¿ok? Y aquí a la derecha yo veo la misma figura anatómica, pero en microscopio, ¿no? En una vista microscópica. Entonces, a partir del microscopio yo hago un aumento de esta región. Imagínense que están en esta región en la mitad, entre el leño inicial, que es el amarillo, y el leño tardío, que es el marrón. Entonces, este es el leño inicial, el blanquito, y acá es el leño tardío, que está de color rojo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos leños? A ver, ¿quién me responde? A ver, ¿quién sabe la respuesta? ¿Cuál creen que sea el leño? ¿Cuál crees que sea la diferencia entre estas células de este leño inicial y estas células del leño tardío? ¿Cuál crees que sea la diferencia? Son células, células en formación, y estas son células ya maduras, que ya han cumplido la formación del desarrollo. Y ya, pero en la estructura, ¿tú qué ves? Que, que está más, bueno, acá tú ves, aquí tú ves una mayor, un mayor color blanco, ¿cierto? Exacto. Ya, ¿por qué crees que se dio este color, una mayor apertura de ese hueco? Se llama lumen, ¿no? Se llama lumen, pero decimos, alrededor de ese lumen, de ese hueco, también hay una región de color rojo, que acá no se nota mucho, pero acá sí se nota bastante. Ya, esos son los, los que están en el interior se los conocen como los meatos, que tengo entendido. Son la formación de los nutrientes que se ha dado, que se ha dado por la abundancia, la abundancia que se ha dado en ese caso. Y el, este, y el, este, la parte más oscura es por la, la falta de, de, de nutrientes, o sea, ha entrado en un estado de letargo, la planta ha absorbido lo necesario para, ¿no? Y en sí, en sí, no. ¿Y dónde crees que está la celulosa, por ejemplo? La celulosa es la parte, la parte céntrica. Al contrario, la, el, la parte donde está la celulosa, la parte fibrosa es la roja. La roja. Ajá. Cuando tú haces una, una, un estudio de densidad de la madera, esta parte es más densa, con relación a la región inicial. Aquí, esa, esa parte roja está toda la celulosa aquí. La celulosa se encuentra aquí. Aquí, en, 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 estos, estos lúmenes, lúmenes, y la, y esta, esta es más pared celular. Aquí está la pared celular alrededor del lúmen. Esta región que creció con, 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 con factores que favorecieron un buen crecimiento, hicieron que la planta aumente sus, sus conductos para que haga un mayor intercambio de fluidos. Y redujo la cantidad de celulosa a los costados. Trabajó lo contrario, ¿no? Pareciera que, pero, así es. En, en cambio, en uno, en ese periodo de dormencia que con la planta comenzó a crecer menos, la planta redujo por donde pasan los, los fluidos, y aumentó justo la pared celular. Y acá comenzó a generar mayor cantidad de celulosa. ¿Ven? Entonces, toda esta parte rojita es la celulosa, la pared celular. El centro es el lúmen, por donde se, se, se movilizan el agua, los nutrientes, ¿no? Esta es una madera conífera, ¿no? En maderas latifoliadas, que son nuestros bosques tropicales, es diferente a la estructura anatómica, pero es más fácil entenderla aquí. ¿Ok? Entonces, en este caso, la madera más dura, más densa, se formó en el leño tardío. ¿Ok? Este es el leño tardío, de acá, el rojito. Y esta parte es el leño inicial o el leño temprano. ¿Ok? Ahora, miren, y ahora miren, comparen con una madera de bosques tropicales. Aquí podemos ver cuál es el leño tardío inicial. No se puede, no se puede visualizar, ¿cierto? ¿Qué se observa aquí? ¿Qué podemos observar ahí? Albura y durame. Correcto, ¿no? Albura y durame, ¿no? Acá se observa la parte más blanca, la albura, ¿no? Y la parte más oscura, el durame. Miren, aquí hay una técnica, una ciencia, que le llaman la dendrocronología, que a partir de, estudiando la anatomía de la madera, yo puedo limitar anillos de crecimiento. Entonces, hay maderas que marcan, o que tienen ciertas características anatómicas peculiares que hacen de que justo esa anatomía marque un anillo de crecimiento. Por ejemplo, la familia meliacea, el cedro, la caoga, tienen esa, la castaña también, la vertoreta excelsa también tiene una franja de parénquima, una característica anatómica que marca anillos. Por ejemplo, aquí, 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 ¿qué han hecho? Mira, este, este, este tronco de madera, de corte transversal, lo han lijado, ¿no? Han pasado varios tipos de lija, y han hecho tan fina, tan, tan, tan así visible los anillos, que han, que, 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 que se genera este, este tipo de, de corte acá, ¿ven? Y en este corte que se observa acá, aquí hay una franja, que puede ser, le llamamos, en anatomía, parénquima marginal, le llamamos. Entonces, aquí hay una, una marroncita por aquí, ¿ven? Acá también hay otra, otra franja aquí. Acá hay otra franja que podría ser, y acá hay otra franja. Entonces, decimos que cada franja es un anillo de crecimiento, pero, a partir de una característica anatómica de una especie X, en este caso. Aquí también, igual, acá también hay una franja marroncita, ¿ven? Acá también hay otra franja más oscura. Aquí también hay otra franja más oscura. Obviamente que aquí necesitas tu, necesitas tu microscopio, necesitas tus lijadoras, necesitas saber si realmente fue un anillo que creció, que pueden haber, no sé, varios eventos en un año, imagínate, varias lluvias en un periodo de tiempo, que hizo que la madera crezca más, y esto puede crearte ciertas dudas si realmente fue un anillo, ¿no? Entonces, en climas tropicales, es más complicado medir anillos que una madera conífera, ¿no? Miren aquí, qué fácil es medir, en cambio acá es más complicado, ¿no? Entonces, para los que quieren estudiar especies tropicales y ver crecimiento, si marcan anillos, el tema de carbono también se puede medir a partir de esta metodología. También se puede hacer, solamente que tienen que escoger especies forestales que marquen bien anillos de crecimiento, porque hay unas que no marcan y va a ser más complicado medirlas, ¿ok? Acá también han escuchado la quinilla, ¿no? La manícara videntata, también igual. Tiene su algura, tiene su duramen, acá la parte de corteza. Igualito, como les dije, ¿dónde hay más? Aquí, ¿dónde va a ser la cantidad celulosa mayor madera? En la parte del centro, ¿no? La parte, acá obviamente que hay madera muerta, ¿no? Porque la madera crece hacia adentro, ¿no? ¿Ok? Y acá, miren, esta especie de aquí no tiene mucha albura y duramen, pero tiene unos radios de acá. Estos radios son radios de parénquima, que hacen justamente que la madera sea más blanda. ¿Ok? Estos radios toditos, estos de aquí son parénquima radial, ¿sí? ¿Ok? Entonces, existen una cantidad de especies que uno puede utilizar para poder cuantificar la cantidad de carbono en un tipo de bosque. Sea un bosque natural o sea una plantación. O sea, la idea es justamente saber con qué especie uno quiere trabajar. ¿Ok? Entonces, sabiendo un poco de ese tema, decimos, ¿Qué ha ocurrido en el planeta en estos últimos, en estos últimos años ha sido más evidente a partir de la revolución industrial, ¿no? Después que el mundo comenzó a usar más combustible fósil, más petróleo, más gasolina, ¿no? ¿Ha ocurrido algún cambio en el ambiente que ha hecho de que tengamos más calor, no? Pero, ¿realmente qué ha ocurrido o quién se ha puesto a investigar si, qué pasó, ¿no? Entonces, uno de esos, este, científicos, ¿no? Ha tratado de medir la cantidad de un gas en la atmósfera en el tiempo. Para saber cuándo fue el momento en que se elevó mucho más de lo normal, ¿no? ¿Ok? Entonces, ese, cuando ese gas se eleva más de lo normal, genera un cambio en el planeta. Entonces, a ese cambio en temperatura, le hemos llamado ahorita actualmente como calentamiento global. Antes el planeta se encontraba con un, en este caso, un clima más, más soportable, más, más venidero, ¿no? No más, tanto, tanto para, para, para todos los seres vivos, ¿no? Porque también ocurre para las plantas como para nosotros, ¿ok? Y esto, esto, uno lo ve porque han habido cambios en, han aumentado, por ejemplo, el, el deshielo de los, de los, de las montañas están disminuyendo, ¿no? Están, están creándose algunos eventos, las inundaciones, por ejemplo, en algunos países. Hay algunos eventos climáticos que han ocurrido con mayor frecuencia, con mayor intensidad en los últimos años a causa de este patrón de aumento de temperatura, ¿ok? ¿Cuáles son esos gases que, que están aumentando sus concentraciones en el planeta? ¿Ustedes han, han escuchado esos gases? ¿Saben? ¿Saben? ¿Gas del efecto invernadero? Sí, ya, pero ¿cuáles son esos gases de efecto invernadero que han aumentado en los últimos años que están generando justamente ese calentamiento global? ¿Cuáles son? El CO2. Ya, correcto, es uno de ellos, muy bien. ¿Algo más, alguien más? ¿Qué otro más? Los cloro, 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 cloro carbonados, algo así. Cloro, cloro carbonados. Ese de ahí, correcto, muy bien. Ese también. Y ese justo es uno de los más contaminantes todavía. ¿Qué otro más? Ya han dicho CO2, el dióxido de carbono, los cloro, cloro carbonados también, correcto. Lo que emiten los animales, ¿se acuerdan? Hay un gas que... ¿Metano? El metano. El metano también, CH4, también es un gas contaminante. Entonces, son, aquí hay uno, el vapor de agua, dióxido de carbono, lo dijeron, el metano, óxido de nitroso, ozono, y los cloro fluorocarbururos, o carbonados o carburos. Entonces, esos dos, cuatro, seis gases de efecto invernadero son los que han sido identificados como los gases que están ocasionando en el planeta un calentamiento. Y cómo, 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 o sea, el efecto invernadero no es, no es, este, no es perjudicial. Más bien, es, es algo que favoreció para, para que nosotros podamos mantenernos en un clima amigable, ¿no? Pero, ¿qué ocurrió cuando aumenta esa concentración de gases en la atmósfera? Imaginen que antes, antes había una, una, una capa pequeña, ¿no? Pero si comienza a aumentar aquí la cama, la, 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 la espesura de ese gas, ¿qué va a hacer? De que lo, cuando se quiera liberar o reflejar la radiación, ella no pueda salir. Entonces, aquí está representando el sol, emite una radiación solar, ¿cierto? Esa radiación solar llega a la, a la tierra, en este caso, a partir de una, una, a partir de unas, un tipo de ondas, ¿no? Ondas cortas le llamamos. Entonces, esa radiación llega a la tierra, la tierra se calienta, y luego ver un momento en que comienza a liberar esa, esa, esa energía, esa radiación a partir de ondas, ondas largas. Entonces, pero no toda la, la, la radiación se va a liberar, alguna se va a quedar. Antes no se quedaba mucho, ni mantenía un clima amigable, pero si aumenta acá la, la cantidad de gases, esa no se va a ir, y se va a calentar. Entonces, eso está generando el calentamiento global. Entonces, a medida que se aumenten los gases de efecto invernadero en la atmósfera, todos esos seis gases que están acá, van a ocasionar de que los radios, la radiación que se quiera ir, no se pueda ir, se quede calentando el planeta. Por eso se llama calentamiento global. Por eso se llama también efecto invernadero, porque estás creando una, cuando, cuando tú haces una, un invernadero para que tú, este, plantes tus arbolitos, no, tus arbolitos no, unas plantitas, unas plantitas, flores, tú diseñas un, un, un espacio, un ambiente con un clima controlado, ¿no? Entonces, más o menos es, ese es el, el principio del efecto invernadero, ¿no? ¿Ahí se ha entendido, chicos, o algo? ¿Alguna pregunta está ahí? No, ninguna, ninguna. ¿Ninguna? Ok, continúo. ¿Se está entendiendo, no? ¿Sí se está entendiendo? ¿Bien? ¿Sí? Continúo, entonces. Ok, entonces, ya han visto el, 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 por qué se generó el calentamiento global, calentamiento global, cuáles son nuestros gases que están ocasionando justamente que se caliente esa, en la atmósfera, ¿ok? Y, como les decía, ¿no? Eso, ese, esos gases que están en la atmósfera, no es que siempre han estado en esas cantidades, ¿no? Entonces, hay estudios, por ejemplo, que hace, hace, hace años, hace, años anteriores, esas concentraciones de ese dióxido de carbono, en, en línea, en rojo, estaban más estables, estaban entre, mira, casi 300, tres partes por millón, acá está 250, ponle que sea 280, ¿no? 270, por acá. Entonces, a través de los años, se ha mantenido en ese, en ese, en ese, en ese lapso de acá, ¿no? Pero hubo un momento que se disparó acá, y se disparó, y sigue, y sigue todavía aumentando esa concentración de gases, en este caso, del CO2. Habrán escuchado cuando, en una literatura, cuando hablan CO2 equivalente, ¿no? Cuando dicen CO2 equivalente, quiere decir que están sumando, el, el, el metano, lo llevan a la equivalencia del CO2, el nitrógeno, el óseo-nteroso, lo llevan también a la equivalencia del CO2. Entonces, todo, todos estos metanos, el nitrógeno, lo, lo equivalen todo al CO2. Por eso, cuando dicen CO2 equivalente, están, están juntando todos los gases, y le ponen EQ, le ponen EQ, CO2 equivalente. En este caso, lo tienen por separado, ¿no? Dióxido de carbono, metano, dióxido de nitrógeno, ¿ok? Pero, en algunas, cuando vean algunos libros, van a ver CO2-EQ. ¿Ok? Ahí quiere decir que están juntando todos los gases. Entonces, este, este CO2, en este caso, como les digo, a partir de ese, y eso, y eso ocurrió justamente, justo cuando les comenté ahorita, ¿cuándo fue? ¿En qué momento, pum, se disparó? En la época de la revolución industrial. Fue en ese, en ese, en esos años, en que el, el, los humanos comenzaron a consumir más combustibles fósiles, y al, al consumir más combustibles fósiles, comenzaron a emitir más a la atmósfera, ¿ok? Entonces, a partir de ahí, comenzó a aumentar la concentración. Y también, cuando comenzaron a usar, como le dicen esas prácticas de, de energía nuclear, cuando hacen, explotan en la atmósfera, eso, eso, también, esas explosiones de, 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 no sé si átomos, pero al, 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 al liberar gases a partir de, de, de una explosión, también hacen que las concentraciones aumenten. Por ejemplo, la, la, los volcanes también, los volcanes también, cuando se encuentran en actividad, también emiten una gran cantidad de CO2. Entonces, hay, 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 en el, en el transcurso de nuestra vida, han habido eras de hielo, eras de, de, de calor, de fuego, ¿no? Donde las, donde han, eh, las concentraciones han ido mudando, cambiando, ¿no? Pero, en, en algún momento nuestro planeta se comenzó a, a, a mantener constante en nuestra, en nuestra temperatura, en nuestro, en nuestra atmósfera, y, y eso hizo de que nosotros podamos habitarlo en nuestro planeta. Pero, lo que está ocurriendo es que nosotros mismos estamos cambiando ese, esa, esa, esa concentración que venía normal y ahora está aumentando la temperatura, ¿no? Entonces, esto, esto de acá, quienes realmente, eh, estudian, no son físicos que hacen modelamientos, modelamientos climáticos, ¿no? Hacen, dicen que de acá a 50 años, 100 años, la temperatura va a aumentar un grado, dos grados. Entonces, así como venimos nosotros, eh, viviendo, haciendo nuestra vida, eh, consumiendo más combustibles, puede hacer de que nuestro ambiente, nuestro planeta no, 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 no vaya por un buen camino, entre comillas, ¿no? Entonces, hay varios modelos que van a, ¿cómo dicen? Van a simular, eh, si estamos siguiendo por un buen, buen o mal, un mal camino, ¿ok? Eh, entonces, la idea justamente es, a partir de nuestras acciones, eh, tratar de reducir esas emisiones, esas emisiones de gases, ¿no? Perú, Perú, como país, no emite muchos gases, Perú es un país pequeño. Hay algunas actividades que sí emiten en el Perú, ahorita les voy a apuntar cuáles. Pero, a nivel mundial, no somos un país contaminador, ¿no? Como otros, caso de la China, caso de la India, por ejemplo, que tiene un montón de, de población, ellos son los países que más contaminan con esos gases. Entonces, eh, pero también ellos tienen proyectos para poder reducir esos, esas emisiones. Ahí, ahí justamente es donde surgen estos proyectos ambientales, ¿no? Países o empresas, negocios, que tienen ese, ese compromiso de, de reducir su, 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 sus emisiones, como le llaman esa huella de carbono, ¿no? Entonces, eh, esos, esos países son los que han dicho, yo quiero, este, pagar por alguien que conserve un área de bosque y a partir de eso, eh, yo voy a, eh, continuar emitiendo, pero, eh, pero yo voy a generar también, en este caso llamamos créditos de carbono, ¿no? Créditos de carbono para poder mitigar mi, 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 mi actividad, algo así, ¿no? Entonces, ese, ese, ese esquema de proyectos de carbono, de proyectos red, comenzó justamente con ese principio. A partir de, 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 de nuestro compromiso como, como ciudadano, queremos, queremos nosotros, este, reducir esas emisiones, ¿no? ¿Ok? ¿Alguien me está escribiendo por el chat, creo? ¿O no? Mmm, no, no. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Continúo? ¿Preguntas? Ninguna, por el momento, ingeniero. Ninguna, ya. ¿Se entiende, chicos? Yo sigo nada más, este, ya. Ahora, a ver, yo les pregunto, eh, imaginen el planeta, el planeta, el planeta Tierra, ¿cierto? ¿Dónde creen ustedes que existe una mayor cantidad de carbono acumulado? ¿Qué me dirían, a ver? ¿En el mar? Ya, es, 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 claro. A nivel de todo el planeta, ahorita tengo una lámina, ¿sí? Eh, si nosotros, este, cuantificamos dónde existe la mayor cantidad de carbono, es justamente en el, en el océano. Porque en el océano, ¿qué existe? ¿Cuál es la razón por qué sea el océano? El fitoplacto. Correcto, el fitoplacto, ¿já? El fitoplacto, como se encuentra en una mayor cantidad en nuestro planeta, es el océano el que tendría la mayor proporción de carbono acumulado comparado con la parte de tierra, con la parte de, de vegetal, arbórea, la parte de la atmósfera también, la parte de suelo, ¿ok? Ahora, eh, ahora imaginemos de que existe el hemisferio norte y el hemisferio sur, ¿cierto? Saben de que cuando allá arriba es invierno, abajo es verano, ¿cierto? Entonces, eh, la, 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 si nosotros medimos la cantidad de carbono que se va, que va consumiendo los árboles, ¿ok? Imaginemos de nuevo, en verano, en el, en el hemisferio norte, habrá más o menos carbono, a ver, repito, en el hemisferio norte, en verano, habrá más o menos carbono en la atmósfera. Si es, si es, por ejemplo, si es verano, y hay una, hay una gran, hay condiciones favorables de crecimiento en el hemisferio norte, justo en esa época, ¿qué quiere decir? Que los árboles van a estar consumiendo más carbono, más CO2, ¿cierto? Entonces, si están consumiendo más CO2, ¿qué quiere decir? De que hay menos concentración en la atmósfera. Y justo en ese periodo ocurre lo contrario en el hemisferio sur. En ese, en ese periodo de verano en el norte, en el, en el sur, estamos en invierno. Entonces, si estamos en invierno, las plantas están consumiendo menos carbono porque su, 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 su tasa de fotosintética se reduce. Entonces, en, en, ocurre justo de manera indirecta. Si arriba hay más, más CO2 en la atmósfera, abajo hay menos, ¿ok? Por eso, cuando vemos los picos acá, cuando vemos los picos acá de, de medición de, del carbono, siempre hay un pico más alto, uno más, uno más, uno más bajo, uno más alto. Y eso justamente es por, por el, el, el lugar nosotros donde medimos el CO2. Y ese, y esa, y esta línea del centro viene a ser la, la, la media, ¿no? La media de concentración de las partes por millón de CO2. Pero esa variación, esa variación de la cantidad de CO2 varía de hemisferio, varía por tipo de bosque. Puede variar, ¿por qué? En caso de, de América del Sur, en el Perú, por ejemplo, hablamos de Perú, varía si, si, si tú vas a hacer un proyecto en el, la costa, si vas a hacer un proyecto en la, en la zona andina, o si vas a hacer un proyecto en la, en la zona amazónica, ¿no? En los tres va a haber diferentes cantidades de carbono, de diferentes cantidades de CO2 que se van a ir acumulando, ¿ok? Entonces, aquí, ya les, ya les, ya les dije, ¿no? Hay, existe ese planeta entero, tenemos acá unos bosques boreales, en azul. Acá hay unos bosques templados, en Canadá, México, Estados Unidos. Hay una faja subtropical, que está, 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 está naranjita aquí. Bien, está naranjita acá. Y la parte tropical, que es toda esta parte de acá. Nosotros, como país, Perú, deberíamos ser todo un país subtropical, ¿cierto? Todo esto debería ser morado. Igual que Brasil, igual que Colombia, aquí también la parte de África también tiene una parte tropical. Igual también aquí, Oceanía. ¿Por qué, por qué no somos un país tropical totalmente acá, nosotros, como Perú? ¿Qué factor está influenciando para que no seamos un país tropical acá, totalmente tropical? Chicos, jóvenes, La pregunta es, ¿por qué nosotros, como país, no somos un país totalmente tropical, si estamos justo en la faja tropical? ¿Por la cordillera de los Andes? Correcto, eso es un factor, porque la cordillera justamente atraviesa aquí, y está, ha creado como una barrera, para que cuando las lluvias, los vientos que vienen de acá, del Atlántico, se choquen acá, y todo precipite acá, ¿no? Por eso hay ceja de selva, selva baja, ¿no? Acá hay varias tipos, varias características. Y justo en esta barrera, ocurre la zona andina, y el agua no pasa para acá. Y como no hay agua acá, desierto. Acá hay bosque seco. ¿Qué más te acuerdas? Entonces, una de esas características, por la que nosotros no somos un país totalmente tropical, es la cordillera de los Andes. También hay pisos altitudinales, también está la corriente marina de Humboldt, y también hay fenómenos del Niño por acá, ¿no? En ciertos años hay. Entonces, hay varios factores que hacen de que Perú no sea totalmente un país tropical. A comparación de Brasil, ¿no? Aquí Brasil, ven, casi todo es tropical. Acá nada más tienen la parte del Atlántico, ¿no? La Mata Atlántica, que le dicen. Ok. Entonces, a ver, hasta ahí, yo les diría, a ver, a ver, ¿qué me dirían? ¿Qué beneficios ustedes encuentran en los bosques que están reduciendo ese calentamiento global? A ver, ¿qué me responde? ¿Qué beneficios ustedes creen que dan los bosques y que están contribuyendo a reducir ese calentamiento global en el planeta? A ver. ¿La captura de CO2? Correcto. Sí, muy bien. Sí, está bien. La captura de CO2. Lo voy a estar escribiendo acá ya. Yo voy a escribir lo que ustedes me dicen aquí. La captura de CO2, sí. ¿Qué más? ¿Qué otro beneficio te dan los bosques que permiten esa reducción del calentamiento global? Regulación térmica, puede ser. También, regulación térmica o hídrica, ¿no? Porque actúan en los dos, ¿no? Cuando tú te vas a, imagínate, a las cinco de la tarde, así, si tú te vas al bosque, a un área donde hay árboles, el clima está templadito, está... A esa misma hora, tú te vas a un área donde no hay bosques, hay un calor inmenso. En zonas tropicales, así. Sí, entonces, el bosque, el ecosistema donde hay árboles, crea un microclima especial y entonces regula tanto el clima como también el... Cuando hablamos de clima podemos hablar de térmica, no sé si térmica, pero regulación del clima, voy a poner, ¿ya? Regulación del clima, el ciclo del agua, chicos, ciclo del agua también. ¿Qué otro beneficio en reducir el calentamiento global? La idea es que ustedes aprendan a saber el principio, ¿no? Realmente, cómo yo, a partir de los bosques, puedo generar un proyecto ambiental en un área donde puede ser que yo no tenga nada en esa área y yo quiera plantar un tipo de vegetación. Entonces, a partir de esa vegetación, yo en el tiempo la voy cuantificando para luego alguien que tenga interés en pagarme por eso, me da un... me ofrece un ingreso económico, ¿no? La idea justamente es esa, ¿no? Saber el principio de por qué yo estoy haciendo este tipo de proyectos, sea con una plantación, sea con un sistema agroforestal, sea con un bosque que yo tenga en un predio, en una concesión también, yo pueda buscar este tipo de financiamiento de alguien que me pueda pagar, ¿no? Esa es la idea, más o menos. Entonces, ya. Hasta ahí yo creo que... Entonces... ¿Y aquí qué vemos, por ejemplo? Nosotros... ¿Qué ven aquí en esta figura de mi izquierda acá? ¿Qué están viendo acá? ¿Qué me puede decir? A ver. ¿Qué ven acá? Se observa el río, el proceso de crecimiento de los árboles, y en la parte de atrás, un bosque. Correcto. Es una gradiente, ¿no? Es como si yo estuviese de acá del río, acá un tipo pasto, herbáceas, grama, ¿no? Acá ya veo un poco de arbustos, acá también veo un poco de árboles, pero mira, sus tallitos bien delgaditos, ¿no? Detalles bien... Y con hojas todavía verdes, y acá yo ya veo árboles más grandes. Entonces, acá hay una transición, una transición. Entonces, obviamente, que si yo quiero trabajar en un área que me va a... a generar más créditos de carbono, voy a irme por acá, ¿no? Porque acá están los árboles más grandes. De hecho, en esta figura, miren, igual. Pero, también hay plantas que se adaptan a este tipo de ecosistemas, a este tipo de áreas, le llamamos áreas inundables. Esto le vamos... A ver, puede ser como... Aquí le llamamos Barcia e Igapó. Barcia y Igapó son dos tipos de bosques que crecen en lugares inundables. Y bosque de altura o de terrazas, le decimos... O de tierra firme, le decimos esta parte alta, ¿ok? Bosques de terraza o de altura o de tierra firme. Y acá le llamamos bosques inundables que puede ser de Barcia o de Igapó. Creo que hay un mapa más adelante que hay una diferencia entre estos dos. Sabanas, que es una sabana, ¿no? Un tipo arenal así, grande. Y también en Iquitos, en Loreto, hay un tipo de bosque que le llaman bosques de arena blanca, no sé si han escuchado, donde son bosques así, amazónicos, pero que en el suelo hay bastante arena, arena, bastante arena. Entonces, a eso le llaman variales. Entonces, como les dije, ¿no? cada tipo de bosque, cada tipo de bosque va a requerir usar una ecuación de acuerdo a ese tipo de ambiente para ustedes hacer sus cálculos para calcular su biomasa, su carbono y la cantidad de CO2, ¿ok? Entonces, tengan siempre esa cuestión en la cabeza, que no todos los bosques son iguales, hay una variedad, hay una diversidad y para yo calcular cuánto yo tengo en mi bosque, tengo que usar una ecuación adecuada para eso, ¿ok? Entonces, miren, acá yo hago, acá hay un estudio que yo realicé, por ejemplo, ¿qué significa BSLAS? Biomasa seca leñosa arriba del suelo. Acuérdense que hay una biomasa arriba y una biomasa abajo, abajo del suelo, ¿ok? Eso lo veo ahí en la figura. Entonces, en la parte de arriba, en la parte de arriba, es un tipo de bosques de arena, miren, acá yo, acá yo obtuve ciento sesenta y ocho mil megagramos por hectárea. Un megagrama es una tonelada, ¿ok? Hay unidades que les voy a mencionar también ahorita. Entonces, en el estudio que yo desarrollé, yo encontré ciento sesenta y ocho megagramas por hectárea. Otro estudio de otro, de otra, otra investigadora encontró ciento sesenta y cuatro. ¿Ven que casi parecido, ¿no? Cuatro megagramos menos, pero ya, pero hay otro tipo de bosques, miren, la fresa de tierra firme, lo que le dije, la parte más alta, la altura, tiene trescientos veinticuatro megagramas, casi el doble, ¿ven? Entonces, si no podrían usar una misma, un mismo valor para sus bosques, porque hay una diferencia muy grande, ¿ok? La fresa de igapó, que los que le dije que eran inundables, y tanto igapó como barcia, tienen dos catorce y dos catorce, es más que la campinada, pero menos que la tierra firme. Entonces, la cantidad de meagramas de biomasa por hectárea varía de acuerdo al tipo de bosque, ¿ven? Eso se ha comprobado a partir de estudios que se han realizado a cada uno de estos ecosistemas o tipos de bosque, ¿ok? Ya. Entonces, pero yo también puedo hacer un proyecto con sistema agroforestal, ¿ven? Acá, por ejemplo, en Brasil, juntaron caobas con cacao, entonces, crearon un sistema con dos tipos de de unos son árboles y otros son cultivos agrícolas, ¿no? En este caso, el cacao. Entonces, a partir de esos dos, yo también puedo obtener créditos de carbono, pero bajo un sistema agroforestal. Obviamente que va a ser menos que un bosque natural, ¿por qué? Porque no va, los árboles no van a alcanzar diámetros tan grandes como, como, bueno, acá este tendrá pues 25, 30 centímetros, ¿no? En cambio, en un bosque natural, tú puedes encontrar árboles de un metro, de 80, árboles de 30 metros, 40 metros. Acá quizás no lleguen a árboles tan grandes, pero, pero, o sea, ustedes, como, en este caso, si tienen fincas, por ejemplo, haciendas, en sus, en sus, en sus, en sus predios, y quieren ingresar a este tipo de proyectos, pueden pensar, ¿no? Yo quiero producir también diferentes productos, ¿no? Pueden diversificar, como le dicen, ¿no? Entonces, yo tengo mi tía en Puerto Maldonado que tiene copo azul, y sembró copo azul, entonces, tiene bastante copo azul y también tiene árboles, o sea, ahí tiene, y el copo azul da todos los años, todos los años, con el periodo lluvioso, ¿no? Entonces, ahí tiene dos entradas, ¿no? Por el copo azul y por los árboles que en algún momento lo va a retirar. Entonces, va a depender de cómo ustedes planifiquen en su área, si quieren trabajar solamente con árboles, o quieren hacer un sistema agroforestal con cultivos que les puedan dar productos, pueden cosechar, vender, lo que ofrece este, este tipo de, de cultivo, cada seis meses, cada año, y los árboles ya van creciendo para otro, para tu ingreso a largo plazo, ¿no? Porque un árbol, sí, dependiendo, no te va a bajar de diez años para arriba, ¿no? Árboles no crecen tan rápido y no te van a dar renta de manera inmediata, ¿no? Es más, pensando a largo plazo, ¿no? ¿Ok? Miren acá, acá, ¿qué vemos? Aquí vemos una plantación de esta especie que también está en nuestra sierra, el eucaliptus. Entonces, aquí han plantado eucalipto con algún fin, ¿no? Obviamente que es un fin industrial, porque si voy a colocar un, así, en esas cantidades, miren, todo esto, todo esto, todo esto es que es eucalipto, todito, todito, todito. Entonces, Brasil sí es un país que ha, que ha invertido, que ha, este, ha hecho una política como país para, para promover a que los productores siembren esta especie. Entonces, esta especie es justamente un insumo para su industria. Entonces, la industria brasilera consume bastante eucalipto, ¿para qué? Para hacer pulpa, para celulosa, para el papel, el papel, las hojas bond, por ejemplo, son a partir de esta especie. los tableros aglomerados, los MDF, los, los, los muebles que usan ustedes como, con unas chapitas, la, la, el mueble de computadora, por ejemplo, si ustedes, por la, por la parte externa, en la superficie, es una lámina, pero por dentro son aglomerados de, de eucalipto, de pinos. Todo eso viene o de Chile, o de Brasil, o Uruguay, son los que, son países sudamericanos que han apostado por plantaciones forestales. En Perú no, no hay, no hay esa política así tan fuerte de plantaciones. Más es, como somos un país mega diverso, tenemos un, tenemos una diversidad de, de especies forestales, más estamos, yendo, yendo a la conservación que a, a, a plantar árboles. O sea, va de, en, que hay, o sea, hay, hay más experiencias en conservación que, que áreas plantadas, ¿no? Entonces, si tú ves proyectos, proyectos red, en Perú hay bastantes, ¿no? En Madre de Dios, en Cucalpe, en Ucayali, en San Martín, en Bosque Seco, también está Aider, en el norte, ¿no? Con, eh, y en plantaciones son bien reducidas, no hay muchas experiencias, así que, te digan, ya, una es el caso Porcón, ¿no? en Cajamarca, que es una, 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 una excepción que, que comenzó a, a trabajar con el pinos, con una especie de pinos, una conil, y ni siquiera es un, es una madera nativa de Perú, es una madera que ha sido introducida de otro país, y esa, esa madera que les mostré que, que marca anillos de crecimiento, bien, esa madera ha sido traída a, a Perú, y esa es la que han plantado, entonces, el, uno planta, uno, uno va a plantar siempre cuando tenga quien le va a comprar, ¿no? Y entonces, si, si crea, si genera ese, esa necesidad, obviamente que va a aumentar sus áreas, ¿no? En Perú no hubo esa, esa, esa química entre la industria y la, y el que plante árboles, entonces, no, no hay muchas experiencias en eso, en Brasil sí, en Argentina sí, Uruguay sí, ¿ok? Obviamente que en cada una, va a ser diferente la cantidad de carbono, ¿no? Porque también puede ser una plantación, este, con fines de carbono, que tú lo has, tú has plantado solamente para conservarlo, no vas a cortarlo, ¿no? También es otra, otra, otra alternativa, pero, ¿se acuerdan cómo les dije? Cuando, cuando queremos hacer un proyecto de carbono, ¿cómo se llamaba? A ver, ¿quién se acuerda? Al inicio dije que hay dos tipos de proyectos, unos proyectos red y otros es, ¿quién se acuerda? ¿Se acuerda? Proyectos MDL, MDL, ¿qué significaba MDL? ¿Se acuerdan? MDL, mecanismos de desarrollo limpio, MDL. En un momento, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan del protocolo de Kioto? Donde, justamente, comenzaron a incentivar a que países subdesarrollados comiencen a, a plantar, ¿no? A plantar, y, se crearon esos proyectos, MDL, se llama, MDL, ¿ok? Entonces, este de acá entraría un MDL, por ejemplo, aquí no entraría un proyecto red, porque esta es una plantación forestal, ¿ven? ¿Y qué vemos acá? Vemos un pasto, ¿no? Acá vemos pastizal, entonces, hay pastizal, pero también hay, aquí hay algunos árboles, ¿no? Podría ser un sistema silvopastoril, ¿ok? Entonces, si ven acá, un sistema silvopastoril, acá ven una plantación forestal, ¿ven? Acá ven un sistema agroforestal, todas, todas captan carbono, pero no va a ser la misma cantidad en cada una de ellas, cada uno va a tener su particularidad, como les dije. Por ejemplo, aquí, ven herbáceas, obviamente, o de hecho, que aquí va a haber menor cantidad de carbono, comparada con una que tenga un árbol de, no sé, pues, mientras más, más árboles de mayores diámetros tenga tu, tu área que estás trabajando, vas a tener más cantidad de carbono. Aquí, al tener más arbustos, vas a tener carbono en hojas, en hierbas, ¿no? Pero va a ser mucho, 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 mucho menos que en un área de, de, de árboles, ¿no? ¿Ok? Dije una consulta, buena noche. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Dime. ¿Y cuál de los árboles capta más, los jóvenes o los grandes, sea, los adultos? Ya, eso también, llévalo, llévalo a la, a la, a la misma, al, al humano. Cuando una persona, todavía joven, está creciendo, va a consumir, va a necesitar más, más alimento. y, igual, un, un árbol más adulto, eh, hasta, hasta cierta, va a llegar hasta cierta edad, de que su, sus niveles van a, van a, se van a mantener más constantes. Entonces, eh, árboles jóvenes, van a captar mucho más, que un árbol adulto. Totalmente. Ahora, eso también, tiene que ver, con esa variable de, de, crecimiento de los árboles. Si un árbol, crece rápido, como te decía, si crece rápido, va a desarrollar menos celulosa, va a ser menos densa. Entonces, va a haber menos carbono. En cambio, un árbol, que, crece lento, va a ser, más denso, va a tener más celulosa, y, y tú vas a cuantificar mucho más, pero, tienes que esperar mucho más tiempo, para que alcance, diámetros mayores. Ahí, ahí, hay dos, así, ese, ese, lo, como, como debería ocurrir normalmente, ¿no? Creo que más adelante tengo, sí, más adelante tengo algunos datos, ahí, de crecimiento, pero, mira, aquí, ¿qué observamos acá? Acá, este es un, una plantación de eucalipto, ¿ven? Todos, si bien, ¿qué tendrán? Pues, no llegarán ni a, a ver, acá está una persona, pongámosles, 10, 15 centímetros de diámetro, y de altura, así, ya, pongámosles, 15, 12, 18 metros, son árboles altos, ¿no? Ya, pero, acá, el fin, el fin, como les dije, o es industrial, no sé si será para, para fines de carbono, más, 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 más con fines industriales, estas, estas plantaciones de acá, pero, para yo, poder, este, calcular, la cantidad de carbono, eh, yo, uno, puedo usar, hay dos métodos, un método directo, y un método indirecto, ¿ok? El método indirecto, es lo que les decía, de usar ecuaciones, a partir de algunas variables, yo calculo, la cantidad de carbono, de un árbol, y de toda mi, de toda mi parcela, de toda mi área, pero, el método directo, ¿qué quiere decir? Que yo tengo que tumbar el árbol, y pesarlo, ¿ok? Ese sería, el método más real, ¿cierto? El tumbándolo, yo tumbo, peso mi tronco, peso mis ramas, peso mis hojas, mi raíz, y yo digo, tengo tanta cantidad, pero como no puedo tumbar, todos mis árboles, ¿yo qué hago? Estimo, la cantidad de carbono, a partir de mis ecuaciones, ¿ok? Entonces, acá, aquí he hecho, mira, acá tiene varias, calitos, acá todos son puros calitos, de diferentes lugares, tiene, acá, ¿qué ha, que ha calculado? La cantidad, de toneladas por hectárea, de árbol, arbusto, herbácea, hojarasca, hojarasca quiere decir la, las hojas que caen, que caen al, al piso, ¿no? Madera muerta, y biomasa total, ¿ok? Entonces, en cada localidad, biomasa total, es la suma de hojarasca, arbustivo, y árboles, de toditas. La figura no, no está en relación a esto, solamente para que sepan que este es el eucalipto, este es la especie de eucalipto, pero acá, para que tengan idea, de que en cada localidad, puede variar, la cantidad de biomasa total, que justamente, están en estos tres componentes de aquí, ¿ok? En media, tiene 73.6 toneladas por hectárea, acuérdense, toneladas o megagramas, también es la misma cosa, en cambio acá, ¿qué árboles es este de aquí? Es un, en la zona andina, ¿se acuerdan? En Cusco, ¿no han visto? En Cusco, en Junín, se llama, el, queñual, ¿no han visto los queñuales? Queñuales, son estos árboles que crecen, arriba de dos mil, tres mil metros, zonas ya más frías, mira cómo crecen, ¿no? Son árboles más, tortuosos, no, no, no son, no son cilíndricos, como este creció para arriba, directo, cilíndrico, para, puede ser para un poste, pero este de aquí, no puede ser para un poste, ¿no? Este tiene una estructura, bajita, será tres metros, tiene muchas ramas, las condiciones climáticas, suelo, no le hicieron, que desarrolle, altas alturas, y puede ser que sea una, madera que creció bien lento, ¿no? Maderas muy densas, comparadas con estas de acá, entonces, las características climáticas, edáficas, ambientales, han hecho de que, que especies, como esta de aquí, se adapte a este, a este local, obviamente que, en tema de carbono va a ser poco, ¿no? Pero, ecológicamente, te crea un, un ambiente, eh, donde se pueden desarrollar ciertas, ciertas, animales, insectos, tiene un papel, ecológico aquí, ¿no? El papel, el fin no es, sacar madera, porque no vas a tener mucha madera, ni tampoco leña, ¿no? Si tú sacas este árbol, sacarás, una cantidad de leña, reducida, aquí el papel de este árbol, cumple un papel más, ecológico, ecosistémico, que le decimos, ¿no? Puede ser que, eh, sirva de nido, para un pajarito, o de sombra, para, o no sé, o alguna función con algún insecto, etcétera, etcétera, para algo, para algo, pero no es un fin comercial, ¿ok? Ya, a ver, son, y son ocho y quince, César, o colegas, entonces, les dejaré un, unos minutos para que puedan descansar, yo tenía unas preguntas ahí, unos ejercicios que, pero creo que lo hago mejor al, al regreso, para, como no les he explicado todavía los, cómo calcularlo, César, sí, César, diez minutos, sí, ya listo, listo, Chévere, entonces los espero, diez minutos, diez minutos, para, descanso, ya listo, listo, vayan a empezar sus preguntas también, y por ahí le mandaron, creo, lo mismo, ya listo, listo, ya, esperamos, ya. ¡Gracias! 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 clasificar el Perú a partir de ecozonas, ¿ok? Entonces, para Amazonía, ha clasificado en cuatro ecozonas. Selva Baja, Zona Hidromórfica, Selva Alta de Difícil Acceso y Selva Alta, ¿ok? Y hay dos más, que son la región andina y la zona de costa. Entonces, ¿por qué hizo eso, no? Ha tenido que también hacer muestreos, ir a campo, hacer sus mediciones. ¿Con qué finalidad? Para cuando no se realicen datos, cuando no se tengan datos de la cantidad de biomasa, de carbono que hay en un determinado lugar, ellos ya han estimado la cantidad por ecozona SA, Selva Alta Accesible, Selva Alta de Difícil Acceso, Selva Baja, Zona Hidromórfica. Ellos han estimado la cantidad de carbono en toneladas por hectárea para cada ecozona, ¿ven? ¿Se acuerdan que hicimos en un estudio acá? ¿Ven? En ese estudio, ¿cómo era? Era 324 en tierra firme por chambres en 2001. Pero en otra región, ¿no? En otro lugar, no necesariamente en el Perú. Pero, imagínense, yo encontré 168 miligramas por hectárea en el estudio que yo hice en Campinaranas. Y, mira, ¿qué vemos acá? Carbono, 133, ecozona Selva Alta, Selva Alta Accesible. La que, ¿quién capta más carbono, quién captura más carbono de estas ecozonas? La de acá, Selva Baja, que es la más amplia a nivel de Amazonía. Toda esta zona verde clarita es Selva Baja. Entonces, si hablamos de las cuatro ecozonas, ¿quién estaría capturando más carbono, más biomasa? Selva Baja. ¿Ven? ¿Qué más he hecho acá? Esta transformación de carbono a CO2 es fácil. Solamente se multiplica por un factor. ¿Se acuerdan que le dije EQ acá? Equivalente, ¿no? Entonces, aquí ha juntado todos los gases y los ha llevado a una sola unidad, que es el CO2. ¿Ok? Acá vemos 648 toneladas por hectárea de CO2 en Selva Baja. ¿Ven? Estos ya son datos estadísticos, ¿no? Varias, al límite inferior, superior, muestra, porcentaje muestra. ¿Ok? Pero de aquí, si ustedes, por ejemplo, han hecho una zonificación, tienen áreas, áreas y no han ido a campo, por ejemplo, no han medido sus árboles, sino solamente tienen mapas de superficies. No sé, pues, dicen, yo tengo de CO2 en Selva Baja, 50 hectáreas, tengo de zona hidromórfica 20 hectáreas, ¿no? Ahí ahí se suman 70, pero en cada ecozona la cantidad de carbono va a ser diferente. Ustedes tendrían que usar la unidad correcta aquí para estimar su carbono por la ecozona que ustedes tienen en su bosque, en su área, ¿no? ¿Ven? Entonces, esta de aquí también es una metodología, una forma de estimar el carbono o el CO2. También, biomasa, solamente que ahorita les voy a explicar, porque cuando hablamos de biomasa, la biomasa se lleva a carbono. Cuando hablamos de carbono, el carbono se lleva a CO2. Entonces, es lo mismo. Cuando hablamos de biomasa, carbono, CO2, es lo mismo, solamente se multiplica por un factor y se calcula, ¿ok? No se confundan nada más. Entonces, y Minan, el Ministerio de Ambiente, también ha clasificado a la región tropical por ecosistemas. Así como Cerfo lo hizo por ecozonas, Minan lo ha hecho por ecosistemas. Solo que aquí no ha calculado acá la cantidad de biomasa ni carbón. Solo ha clasificado y ha dicho que los ecosistemas más dominantes, más importantes en la Amazonía son bosque de colina baja y la zona aluvial inundable. Aluvial inundable, que decía, la zona donde inunda permanentemente, porque hay árboles que se han adaptado a ese tipo de vientes. Por ejemplo, la capirona, por ejemplo. La capirona es un árbol, también capirona de altura, pero hay árboles que les gustan vientes húmedos. No es normal, pero sí existen. Las palmeras, por ejemplo, han escuchado el aguaje. Las palmeras son estructuras que se han adaptado a permanecer por largos periodos en ambientes inundables, húmedos, ¿ok? Entonces, si nosotros vemos aquí la cuenca amazónica o la vacía amazónica, también le decimos. Acá, acá está el Perú, acá está Ecuador, Colombia, Venezuela, las Guyana, Surinam, ¿no? Acá está el Brasil, acá está Bolivia, ¿no? Entonces, todos los ríos tienen que venir de una parte más alta para desembocar al Atlántico. Pero, se decía que hace miles, miles de millones de años, era al contrario. Que, como no había cordillera, esta era la parte baja y el río venía de aquí para acá. Pero, cuando ocurrió esa formación geológica de la cordillera, cambió el sentido del río Amazonas. ¿Y por qué existen esos indicios? Porque ahí, ¿han escuchado en Pucalpe, en Cayali, unos cerros llamados en... ¿Han escuchado la Sierra del Divisor? ¿Han escuchado? En la parte alta de esas montañas, en selva, han encontrado crustáceos, han encontrado animales fósiles marinos. Entonces, posiblemente, por aquí había antes mar. Y ha hecho de que, como era antes esto más bajo, han quedado formaciones antiguas acá. Entonces, pero, ahora, ya, ahora, ¿no? Tenemos la cordillera de los Andes aquí. Entonces, los ríos aquí están bajando. Esta parte más alta, bajan por el Ucayali, acá está por Agriquipa, ¿no? Acá está, imagino, que se pasará por Cusco, Ucayali, Loreto. Y acá en Loreto se junta con el Marañón. Acá hay una ciudad llamada Nauta, ¿no? Y a partir de acá, en el Perú, se le conoce como el Amazonas. A partir de acá, nace el Amazonas para Perú. Acá hay una triple frontera entre Colombia, Brasil y Perú. Y para los brasileros, a partir de acá, inicia el Amazonas. El Amazonas va todito, y desemboca recién acá en esta ciudad de acá. Tiene un nombre, un Foz, no me acuerdo el nombre, pero es un Foz, ¿ok? Ahora, los ríos que tienen alguna relación con la zona andina son los ríos que se llaman de Barcia. ¿Se acuerdan que habían dos tipos de Barcia y de Igapo? Barcia, porque son ríos que, en teoría, son más ricos, porque todavía hay restos minerales, restos geológicos que están nutriendo estos ríos. En cambio, este río negro o de Igapo, son ríos más antiguos, más pobres, menos infértiles, donde no hay muchos nutrientes. Entonces, los árboles que están cerca a estos ríos tienen una menor productividad, crecen menos, comparados con los árboles que están en esta región de acá, ¿ok? Pero hay estudios, dicen, de que árboles o bosques, ¿no? Que están más cerca a la zona andina, al haber más nutrientes, sobre todo de fósforo, son árboles que crecen mucho más rápido, ¿ok? Son las zonas más productivas, esta parte de acá. ¿Por qué? Por la influencia del tipo de suelo. Al ser suelos más ricos en nutrientes, los árboles crecen mejor, comparados con otras áreas donde el suelo es más pobre, ¿ok? Y acá hay varios tipos de ríos, ¿no? ¿Ok? Esa es la cuenca amazónica, le decimos, ¿no? Cuando hablamos del trapecio amazónico, donde participan todos estos países de aquí, ¿no? Acá está el colegio color negro, río negro, río claro, blanco, etcétera, ¿ok? ¿Qué más? Aquí, a ver, allá. Eso fue lo que una compañera de ustedes ya lo mencionó, ¿no? Que a nivel de todo el planeta, ¿quién es la fuente donde más se acumula el carbono? En este caso, ¿no? Y están en los océanos, ¿cierto? En los océanos y en menores cantidades, en la vegetación, en la atmósfera, suelo también tiene una alta cantidad. Miren, la profundidad llega a 38.000, aquí es un montón aquí de carbono. De carbono, pero, obviamente que aquí es mucho más difícil que tú cuantifiques. Aquí, ¿cómo medirías tú la cantidad de fitoplacton dentro del mar, por ejemplo? Pues es más complicado medir aquí y más fácil medirlo aquí, ¿no? Entonces, por eso hay proyectos que están enfocados al tema forestal, ¿no? Sea de bosque natural o sea de plantaciones forestales. Mira, aquí, esto parece en plantaciones, porque son, parecen los pinos, ¿no? Todos ordenaditos. Entonces, puede ser una plantación o puede ser un bosque natural, ¿ven? Entonces, existen varios reservorios donde se puede encontrar el carbono a nivel de nuestro planeta, ¿ok? Y dentro del ecosistema forestal, acuérdense, hay una parte aérea del suelo para arriba y una parte subterránea. Entonces, yo puedo medir carbono en las raíces. Hay raíces finas y raíces gruesas. Entonces, puedo medir carbono en el suelo, el carbono orgánico que está aquí en los nutrientes, ¿ok? Puedo medir carbono en la parte aérea, ¿dónde? En árboles muertos, necromasa, le decimos, necromasa o árboles caídos. Podemos medir la hojarasca. La hojarasca son, imaginen que acá hay hojitas que van cayendo, ¿cierto? Van cayendo, muertas, y todas estas hojas descompuestas en el suelo, ¿no? Le llamamos hojarasca. También hay una metodología para medir la hojarasca, por ejemplo. También, ¿qué encontramos? Arbustos, ¿ven? Aquí hay arbustos, herbáceas. Arbustos porque alcanzan alturas menores comparadas con un árbol, ¿no? Y herbáceas, herbáceas vienen de hierba, de gramíneas, ¿no? Bueno, tipo pastos, ¿no? Menores. Y ya tenemos aquí el tronco, la parte de la copa, ¿no? Donde hay hojas, flores, frutos. Y del componente arborio de la parte aérea, donde se acumula la mayor cantidad de carbono, siempre va a ser en el tronco. ¿Ok? Todo esto son los componentes, tanto aérea, subterránea, que yo, en un proyecto de carbono, si yo me voy al fin de hacer un estudio, de investigar, ¿no? Quién capta más carbono, tendría que ser eso, ¿no? Pero ya si me voy a un proyecto más de generar renta, ¿no? Ingresos económicos, eso no es... A ese detalle no lo haría, ¿no? Sería mucho más, este... Costoso, ¿no? Pero a nivel de estudio, a nivel de investigar, sí se tiene que hacer de esta forma, ¿no? Porque, ya, por ejemplo, si ustedes quieren saber también la cantidad de carbono que hay abajo en la raíz, también pueden ser una fórmula sin... sin... sin, este... tumbar el árbol, por ejemplo, y... yo quiero saber la cantidad de... de biomasa abajo del suelo, o sea, aquí en la raíz, a partir del diámetro, yo puedo buscar una fórmula que me estime lo que hay aquí abajo. Eso también se puede hacer. ¿Ok? Actualmente... se han... se usan... ecuaciones... para estimar... eh... tanto biomasa aérea como subterránea. ¿Ok? Tanto para árboles, para arbustos, para palmeras, para árboles de plantaciones, para especies forestales, etcétera. O sea, ya... ya hay estudios para eso. ¿Ok? No es que vas a comenzar tú de cero. Ya existen esas informaciones. ¿Ok? Preguntas ahí. ¿Sigo? Sí, ingeniero. Dime. Ingeniero, con respecto al carbón almacenado en los bosques, ¿también formarían parte del patrimonio forestal? Eh... El patrimonio forestal... Mmm... Pero yo no sé si eso lo... Ya, en el patrimonio forestal, dice, dice el recurso forestal, dice, dice bosques y plantaciones, ¿no? Ahora, si yo... podría incluir el carbono... Mmm... Realmente no sabría eso. Legalmente, no sé, si una abogada me puede ayudar ahí, porque... Técnicamente, el carbono es parte del árbol, ¿no? Es el bosque mismo. Ahora, eh... Yo lo entendería que sí, si me habla así técnicamente. Ahora, legalmente, no sé. Si el agua me puede ayudar ahí. De repente, como un servicio ecosistémico que generan los bosques. Sí, correcto, correcto. O sea, el carbono que está siendo acumulado en la estructura del árbol es un servicio ecosistémico. Ahora, eh... Pero cuando hablamos de patrimonio forestal, quiere decir que le pertenece todo al Estado, ¿no? Ahora, pero si tú quieres generar una renta a partir de ese servicio, tú tendrías que, eh... Igual, hacer un plan de manejo, hacer un... Solistar un... Un plan operativo y todo para poder trabajarlo legalmente ahí. Eh... Sí, ¿no? Pero... Ingeniero, si fuera de títulos habilitantes, si quiero yo de repente, de repente, este... Aprovechar este servicio ecosistémico, ¿de qué forma lo aprovechar? O sea, si tú tienes... Si tú tienes un área de un predio, un bosque que quiera ser parte de este tipo de proyectos, sí lo puedes hacer, porque no es un requisito que sea un título habilitante. Ahora, la metodología que tú utilices para poder cuantificar el carbón o la biomasa dentro de tu área tendría que estar validada. Entonces, tendrías que buscar proyectos que ya vienen trabajando con una metodología aprobada por Berra, si no me equivoco. Hay una institución que valida qué metodología debes usar. Yo creo que no tendrías ningún problema. Actualmente, no hay nadie que te restrinja que tú puedas... Si tú tienes... Si es tu propiedad privada o si es tu propiedad privada, puedas trabajar esa área. Por ejemplo, en Madre de Dios, los concesionarios de castaña se han agrupado en una asociación, en una red, y ahora se han aliado con una empresa privada que se llama Bosques Amazónicos, y con ellos están vendiendo su... O sea, ellos cosechan su castaña, ¿no? Todos los años hacen saca su castaña, pero también tienen un ingreso adicional por mantener, por conservar su castaña, su área de bosque. Porque en su área hay castaña y también hay otros árboles. Entonces, han logrado de que la empresa, en este caso una empresa, les pague, además de recibir un dinero por su castaña, por la conservación de su área, bajo ese esquema de proyectos red. Y ahí, bueno, en este caso sí es una... Si es concesión castañera, sí es un título de habilitante. Ahora, comunidades nativas también han ingresado a este tipo de proyectos. No tengo ningún... A ver, si hubiese un ejemplo de que no fuese un título de habilitante. Porque si... 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 La idea es que si tú tienes áreas pequeñas, a veces hay productores que tienen áreas una hectárea, dos hectáreas. Este caso, por ejemplo, San Martín, ¿no? O sea, yo estuve en San Martín hace un par de meses y los agricultores, los cafetaleros, tienen áreas de dos, tres hectáreas. Pero lo que están buscando es aliarse, unirse en ellos para buscar un financiamiento, pero para... para todos, no uno cada uno, ¿no? Y hay una... Hay una ONG brasilera que se llama Solidaridad que ya... Que ya está apoyando ya algunos productores, por ejemplo. Y ellos, por ejemplo, a ver, ellos son... Ellos son este... Están como... Ellos están como concesiones en contratos de CUSAF, de sistemas agroforestales. Yo creo que, de alguna forma, en algún momento vas a tener que... que si tú no tuvieses ninguna... Alguna formalización de tu área, vas a tener que formalizarte para poder recibir un apoyo de algún financier, que alguien que te pueda financiar. De alguna manera va a querer que estés formalizado. De alguna forma. ¿Sí? Sí, ingeniero. Gracias. Ya, listo. Ya, entonces, continúo, a ver. Ah, bien. Y en... Imaginemos ahora que... que... en la parte subterránea ustedes, a ver, una pregunta. ¿Hasta qué profundidad ustedes crean que sería lo adecuado para poder yo estimar la cantidad de carbono que hay abajo? Abajo del suelo. A ver, no sé si los forestales han tenido una experiencia de trabajar con un suelo. Imaginemos que hay... este... tienen un árbol ¿no? A parte aérea y la parte subterránea, ¿no? Voy a atrás. Acuérdense que no. La parte aérea y la parte subterránea. Y acá es profundo, ¿no? ¿Qué tan profundo será? No sé. ¿Hasta cuánto yo creo... yo creería que sería lo ideal para... para poder yo este... tener un dato de la cantidad de carbono acumulado abajo del suelo? O sea... A ver, chunten ahí. Hasta todo el área de la raíz era, pues... ¿Por qué? Bueno, Inge, imagino, ¿no? Porque también es donde se acumula también parte del carbono. Ya. A nivel individual, a nivel de árbol individual, podría ser eso. Pero no... no hay mucha... la cantidad de raíz que está en la parte más profunda no es tan significativa como la que está arriba. Entonces, normalmente, para trabajar con biomasa abajo del suelo, es suficiente trabajar hasta los 20 centímetros. ¿Por qué? Porque en los 20 centímetros se acumula la mayor cantidad de biomasa subterránea. Más que eso, sí lo puedo hacer, pero no es necesario porque es poca, no es tan significativo como lo que hay arriba. ¿Ok? Imaginemos... ya, sí. Tengo unas fotos de... para que vean cómo se desarrollan las raíces abajo del suelo. Pero, de manera general es eso. Hasta los 20 centímetros, si ustedes quieren hacer un estudio de biomasa abajo, es suficiente para que trajen hasta esa profundidad. ¿Ok? Ahora, aquí les he puesto algunas equivalencias para que... porque algunos hablan de megagramas MG y megagrama. TN toneladas, ¿no? Uno puede encontrar bibliografía que dice una tonelada por hectárea, pero también puede decir una megagrama por hectárea. Es lo mismo, ¿ya? No se confunden, es lo mismo. Tonelada, megagrama, es lo mismo. Ahora, lo que les decía, para yo poder transformar mis datos de biomasa a carbono por regla, yo multiplico mi biomasa por 0.5. Es al revés. Una tonelada de 0.50. La mitad, la mitad de biomasa es carbono. Esa es la... ¿Ok? Entonces, lo que a mí me salga de biomasa, yo quiero saber cuánto de carbono tiene, el 50%. es una regla, ¿Ok? Ahora, si de carbono, una molécula de carbono, yo la quiero llevar a CO2, ¿qué hago? Multiplico por este factor, 3.6667. ¿De dónde sale este factor? De dividir el peso molecular de esto de acá entre el carbono. Si yo divido 44 entre 12 o 14, a ver, ahorita, a ver, ¿dónde está? 44 entre 12, ajá. Si yo divido 44 entre 12, que es el peso molecular de CO2, entre el peso molecular de carbono, me da este valor, 3.66667. ¿Ok? Entonces, yo ya, si yo quiero llevar de biomasa a carbono, multiplico por 05. Si quiero llevar de carbono a CO2, multiplico por 3.667. Entonces, ya tengo, yo tengo ya la cantidad de CO2 que ha sido almacenada en mi bosque en una hectárea, por ejemplo. ¿Ven? Entonces, les decía, pueden encontrar información de biomasa, carbono, CO2, es lo mismo, ustedes pueden convertirlo de manera sencilla. ¿Cierto? Ahora, cuando yo quiero trabajar mis datos más precisos con una especie forestal, yo, yo tengo ecuaciones, ecuaciones que me van a servir, ¿cierto? Si esa ecuación tiene una variable que es densidad básica, yo uso la densidad de esa madera, ¿cierto? Cada madera tiene un valor de densidad básica, ¿cierto? madera más dura será densidad más alta, madera más blandas densidad más, con menor densidad, ¿ok? Yo le pasé a mi colega César una tabla que se usa para todas las especies de la faja tropical, ahí están las densidades de casi todas las especies tropicales, ¿ok? entonces cuando no existe información de la densidad de esa especie en esa tabla, usan esta densidad por defecto, ¿ok? Si esa densidad está en la tabla, usan esa densidad de la tabla, y si no estuviese, usan este valor de acá, ¿ok? ¿Hasta ahí? ¿Se entendió? Esto le va a ir para hacer ejercicios, por ejemplo, ahí tienen que entenderme. ¿Está bien ahí o repito? ¿Sigo? Chicos, ¿sigo? Ingeniero, un favor, si podría repetir. Ah, ya, me le decía que los cuatro o solamente el último? La última parte, un favor. La última parte, correcto, entonces, ya, a ver, existen, existen ecuaciones para estimar el carbono, la bienza, usando varias variables, una puede ser una variable, dos variables, tres variables. Cuando la ecuación utilice la variable densidad básica, ¿ok? Ustedes usan la densidad básica de esa especie, ¿ok? ¿Y cuál es la densidad de esa especie? Yo le he pasado al colega César un Excel donde están, es una tabla, una tabla, donde están, ahora lo voy a poner aquí, es una tabla como esta de acá, a ver, lo voy a abrir aquí, se llama base de datos de la densidad de la madera de manera global, llaman así. Entonces, yo abro esa, no sé si ya César les pasó, pero lo pueden abrir si quieren. Ya es esta, ¿ve? Aquí tienen varias pestañas, se van a, acá dice plan dos, en plan dos, acá están, miren, ahí, ¿dónde está? A ver, tienen, eso, tienen dos mil cuatro especies forestales con su, con su variable densidad, el que está aquí, la, este valor de acá, es la densidad básica de la madera de esta especie, ¿ve? Acá dice densidad, densidad de la madera, densidad media de la madera, de madera seca, gramos por centímetro cúbico, ¿ok? Entonces, cuando yo utilice una ecuación para estimar mi carbono y tenga densidad básica, yo busco acá la especie que me corresponde, ¿ok? Por ejemplo, imaginemos que, que tengo la especie, no sé, pues este, la Bertoletia, ¿no? La Bertoletia, que es la castaña, ¿cierto? A ver, no aparece acá, a ver, a ver, ¿está acá? Oscar, Berto, 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 acá está, ¿ve? Berto Letia, Berto Letia Excelsa, ¿ve? Entonces, Berto Letia Excelsa, que es la castaña, ¿cuál es la densidad? 0.62, entonces, este valor de 0.62, yo la voy a utilizar en mi ecuación, para calcular la biomasa, el carbono, etcétera, ¿ok? Y cuando yo tengo una especie, por ejemplo, y no, y no está su valor de densidad en esta, en esta tabla, ¿yo qué uso? uso la densidad por defecto, que es este valor de acá, 0.64, ¿ok? Esto le va a servir justamente para hacer los cálculos que ahorita les voy a mostrar, para hacer, para calcular por especie, ¿no? ¿cómo se hace? ¿ok? ¿ahí se entendió? ¿ahora? Sí, ingeniero. Sí, ya, correcto. Entonces, acá, a ver, acá dice, ¿cómo medir el carbono? Ya, ya hemos visto, ya les he explicado bastante, ¿cómo medir el carbono? A ver, si le digo a alguien, ¿cómo yo mido el carbono? A ver, ¿qué mediría? ¿Qué opciones tengo yo para medir el carbono? ¿Qué me respondería? ¿Cómo mido el carbono? ¿Qué me dicen? Mediante variables. ¿Qué variables? ¿Cómo así? Puede ser, este, diámetro del árbol, longitud. Claro. Entonces, yo, a ver, creo que en pie más fácil, ¿no? Entonces, a ver, déjame ver el pie. ¿Qué más? Aparte de eso, densidad. Ya. Entonces, acá me dices tú, por ejemplo, un... esto. Tengo un árbol acá. Imagino que este es un árbol, ¿ya? ¿Cierto? Entonces, tú me dices, diámetro, ¿cierto? Acá tengo un diámetro ya. Diámetro es una variable que yo puedo usar para medir mi árbol, ¿cierto? ¿Qué más? La densidad de la madera, ¿cierto? Densidad, densidad, voy a poner DB, densidad básica. Correcto, otra variable. ¿Qué me dices? ¿Otra variable? La longitud. La longitud es altura, ¿no? La altura del árbol. La altura puede ser la altura comercial o la altura total. Para fines de carbono, ¿no? Para servicios ambientales se considera la altura total. Si fuese para sacar madera, para la industria, por ejemplo, sí sería la altura comercial, ¿no? Altura comercial la llamamos, porque es la altura hasta la primera bifurcación. Imaginemos que aquí está el fuste, el tronco, y antes de que llegue a la copa, acá comienza a haber unas bifurcaciones. Bifurcaciones acá, ¿cierto? Entonces, lo de acá no entra a la industria, porque acá ya no se puede sacar madera. Entonces, el comercial, el que trabaja aserrando madera, él trabaja a la altura comercial, que es esta de acá. Pero nosotros, para este tipo de proyectos, para este tipo de estudios, trabajamos con la altura total, ¿ok? Todo el árbol, incluyendo la copa. Entonces, la altura total, también es otra variable. Acá hay tres variables, altura total, diámetro, y densidad básica. Pueden ser combinaciones, solamente una, pueden haber dos, pueden haber tres, ¿cierto? Ya, esa es una forma, como me comentó su compañero, que se puede usar, para medir el carbono de los bosques. También hay otras que les dije, ¿no? Imaginemos que no, no, no hagamos campo, ya, ya tenemos los datos de, de las ecozonas, ¿cierto? Acuérdense, ¿qué pasa, qué pasa si, acá, ¿no? Les mostré aquí la, la imagen de, esta, esta imagen, por ejemplo. Imaginemos que, que ya tenemos nuestras ecozonas, y acá están, la cantidad de toneladas por hectárea. Entonces, si yo, si yo tengo un área, imaginemos que, imaginemos que, que este es mi área de, de mi bosque, ¿no? Y acá tengo, un tipo de bosque, y acá tengo, o mejor, ecozonas, ¿no? Imaginemos que acá sea, una zona, una zona hidromórfica, por ejemplo. Imaginemos que acá tengo, la zona, la zona de, la zona de selva, alta, accesible, por ejemplo. Una zona alta, accesible, y acá tengo una zona, la, la ecozona, de selva, alta, alta, de difícil, acceso. ¿Ven? Entonces, yo tengo acá, tres áreas, que están ya delimitadas. Puede ser que acá tenga, no sé, pues este, 200 hectáreas, 200 hectáreas, acá tenga, 300, en hectáreas, no hectáreas, y acá tenga, 400, ¿no? Entonces, ya tengo, ya tengo mis áreas acá, y tengo, y tengo acá yo en mi, en mi, en mi cuadro, el factor, de, en este caso, carbono, CO2, por hectárea. Entonces, yo podría multiplicar, para saber, por ejemplo, acá, si yo quiero saber, en la primera, dice acá, este, ecozona, selva, alta, accesible. tengo 4, 488 toneladas, por hectárea, acá tengo, ves, entonces acá, multiplicaría, por, 488, acá tengo 400, en, difícil acceso, eso está acá, 526, entonces multiplico acá, por 526, y acá tengo, sonido mórfica, voy a sonido, sonido mórfica, hasta 426, 426, 426, entonces multiplico acá, por 426, entonces ven, entonces yo, teniendo mis áreas, por ecozona, y tengo, el valor, con el que tengo que multiplicar, como factor, de acuerdo, al que el ministerio, la mete, porque esta tabla, ha sido ya, validada, por el ministerio del ambiente, ha sido, este, reconoce, hay un, hay un documento, que se llama, NERF, el nivel de emisiones, el nivel de referencia, de emisiones forestales, que eso, eso lo vamos a ver también, en la próxima clase, pero, ahí están, las fórmulas, los datos, que han sido, recogidos, y son usados, ahorita justamente, para trabajar, este tipo de proyectos, red, se llama, N, N, R, E, F, creo que está al final, así, así, N, R, E, F, nivel, de referencia, de emisiones forestales, el, el más actualizado, que es, creo que es el 2021, porque hay varias, hay varios años, que han sido, que han sido actualizados, ok, y ya, a ver, aquí, se nos quedó, entonces ya, entonces, esta forma, también podría servir, para yo, cuantificar, la cantidad de carbono, por áreas, por mapas, por imágenes, la otra sería, como dijo su compañero, midiendo el diámetro, la altura, y la densidad, también, hay dos metodologías, aquí, para poder estimar, el carbono, correcto, listo, ahora, esto ya lo respondieron, eso, ya hemos visto, qué factores, podrían influenciar, el carbono, se acuerdan, la cordialos andes, la fisiografía, este, también, si ustedes se encuentran, en la parte, latitudinalmente, también, hay una, hay una variación, del carbono, de la biomasa, mientras más cerca, se encuentren al ecuador, a ver, qué creen, qué creen ustedes, si están más cerca, al ecuador, los árboles, son, más, productivos, más frondosos, o menos, más cerca, al ecuador, ¿qué creen? Pregunta de nuevo, árboles, que se encuentren, más, más cerca, a la faja tropical, serán, más, o menos, más, más o menos, productivos, más robustos, comparadas, a latitudes, que están más alejadas, a la faja ecuatorial. Son más frondosos, por la cantidad, de nutrientes, que, que pueden absorber, ya que, como lo estaba explicando, existen varias variables. Sí, mientras más cerca, se encuentran, a la, a la faja tropical, los rayos solares, llegan perpendicular, entonces, pues, justamente, ¿por qué creen que esta, esta región de acá, este, los árboles son más productivos, ¿no? Mientras, mientras más, hay, hay, hay una, hay una, por ejemplo, ¿qué, qué hicieron los brasileños, acá, trajeron pinos, del, del, de, de, de la zona templada, la llevaron a su país, para probar, su crecimiento, igual, Finlandia también, Finlandia también tiene, coníferas, hicieron la comparación, de cuánto, tiempo demora, en alcanzar un diámetro, X, ¿no? Y dijeron, ¿no? Si en Brasil, se demora 20 años, una especie, esa especie, en un, en una región templada, demora 120 años, entonces, existen condiciones, como les comenté, como me dijo el compañero, de, de energía solar, de luz, de precipitación, de suelo, nutrientes, todo, que hacen de que esta, faja tropical, favorezca el crecimiento, de los árboles, ¿ok? Entonces, mientras más cerca, se encuentren a la faja tropical, existen mejores condiciones, para crecimiento, de los árboles, mientras más se alejan, de la faja tropical, va a reducir, ese crecimiento, ¿ok? Chévere. La idea, la idea es que, no es, este, que aprendan ustedes, ¿no? Que, que justifiquen, que sepan, este, realmente, saber por qué ocurre eso, ¿no? Quizás, quizás, este, en, la universidad, a veces, no, 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 no la aprende, pero, la información existe, ¿no? Y, quién nos aprovechar, decir, un, en este caso, un diplomado, para poder aprender nuevas cosas, ¿no? Ok, ya, y que me quedé acá, si lo hemos hablado, ya, y vean aquí, vean aquí, justo, aquí estamos viendo las ecuaciones que les comentaba, hay ecuaciones que ya han sido desarrolladas por investigadores, en diferentes lugares del mundo, dependiendo del tipo de, 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 de bosque, ¿no? Acá, acá me han puesto qué bosques son, pero, puede ser que, bueno, Wormans, si es de Campinarana, de bosques, de, de, arena, Felpach, bueno, todos son, este, bosques de tierra firme, tropicales, ok, entonces, cada, 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 cuando dice et al, quiere decir colaboradores, no, no, hay, no, no hay un solo autor, ¿no? En este caso, sí, Canel 84, quiere decir que, Canel solo, investigó, y desarrolló esta ecuación, pero si ven, Chave et al, es que existen varios, varios colaboradores, que han trabajado para desarrollar esa ecuación, ok, Chave et al, voy a poner acá esto, entonces, por ejemplo, Chave acá, 2005, dijo, mi ecuación de biomasa, tiene un, un, un coeficiente, de 0.0559, por, el DAP, que es el diámetro de altura de pecho, que es una, una variable que se saca a partir del, del árbol, ¿no? Por altura total, ¿no? Por la densidad básica, entonces, Chave usa, tres variables, para estimar la, biomasa, ¿ven? Entonces, así cada uno, investigó, Wurman, por ejemplo, Wurman, que le decía que trabajó con ecosistemas, eh, arenosos, biomasa es igual a qué? Exponencial, un coeficiente, un coeficiente, el logaritmo neperiano, del diámetro a la altura de pecho, por otro coeficiente. Acá usó solamente una variable, el DAP, ¿ven? Felpausch, acá, 2012, biomasa exponencial, coeficiente, coeficiente, el logaritmo neperiano, DAP, diámetro de pecho, cuadrado, altura total, densidad básica, ¿ven? Magna Bosco acá, usó un solo, una variable, DAP, para la biomasa, y acá usó otra ecuación, usando DAP, y de densidad básica, ¿ven? Entonces, cada ecuación, ustedes tendrían que ver, cuál es la más adecuada, para el tipo de bosque, que van ustedes, a hacer sus estudios. Igual acá también, Brown, bosques tropicales, acá ya, en más general, bosques tropicales húmedos, chave, bosques tropicales, de Brasil, Guyana, India, Indonesia, Venezuela, y Malasia, ¿ven? Cada vez se está haciendo más, y miren acá, ¿cuál es la ecuación? Este, densidad, este, 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 esta sigla es de densidad, densidad es igual a la exponencial, del coeficiente, más, tal, tal, la unión neperiano del diámetro, la unión neperiano del diámetro, cuadrado, y coeficiente, la unión neperiano del diámetro, al cubo, parecen complicadas, pero no, solamente son ecuaciones, donde uno coloca su variable, acá simplemente tú, por ejemplo acá, solamente está usando diámetro de altura de pecho, que es D, 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 entonces tú, tú reemplazas tu valor de D, de tus árboles, lo colocas en esta ecuación, y te sale la, biomasa, ¿ven? Solo que tienes que saber, cuál es la ecuación correcta, que tú tendrías que usar, para determinar, tu, biomasa, tu carbono, de tu área específica, ¿cierto? Miren, y acá, también hay estudios que se han hecho para, a nivel de especie, lo que hemos visto acá, es a nivel de bosques, 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 no, a nivel de ecosistemas, una comunidad de árboles, en cambio aquí, ya se han centrado, a determinar la ecuación, por especie, tectona grandis, ¿no? Esta es la ecuación para esta tectona grandis, diámetros, a partir de 10 a 50 centímetros, incluso, han dicho, a partir de estos diámetros, usa esta ecuación, a partir de estos diámetros, usa esta ecuación, ¿no? eucaliptos, también, SP, porque son un montón de eucaliptos, ¿no? Hay camadulensis, hay, eh, hay este, torreliana, hay un, hay varias especies de eucaliptos, pinos también, pinos pinaster, pinos pátula, ¿no? Acá está la ecuación para cada una de estas especies, bacteris, ebea, ebea es este, la, la chiringa, ¿no? La chiringa que es este, una especie, la que produce látex, la vertolete excelsa que les decía, que es la, la castaña, ¿no? Que está en madre de Dios, crisófila, atalea, atalea que es una palmera, todas las ataleas son palmeras, igual que la uterpe, entonces, para las palmeras, también hay su ecuación, diferente a la ecuación, de, de, de los árboles, para el caso de, de, de palmeras, si no me equivoco, siempre usan la altura total, altura total, altura total, acá no usan diámetro, igual a esta, esta talea, palerata, que dice acá, palerata, también solamente usa altura total, para su ecuación, ¿ven? Euterpe, percatoria, que es la, la saí, si no me equivoco, la saí o, el ungurawi, hay una, hay un fruto, una palmerita que, de Amazonía también, igual, altura total, ¿ven? Entonces, para palmera, no usan diámetro, casi todas usan, altura total, ¿ven? Altura, 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 ok, entonces, tengan en cuenta eso, que, para usar una determinada ecuación, ustedes tienen que conocer, en qué ecosistema, en qué ambiente se encuentra, entonces, acá, yo, a ver, quedan 15 minutos todavía, a ver, yo, yo les, a ver, acá hay dos ejercicios, a ver si, les voy, el primero dice, calcular la biomasa, de un árbol, de tornillo, porque pongo la especie, porque, quiero que busquen, en la, en la tabla en Excel, la densidad básica, de esta especie, para colocarla, en su ecuación, ¿correcto? Entonces, a ver, que a ver, ¿quién me puede resolver, este ejercicio de acá? Dice aquí, calcular la biomasa, de un árbol, de tornillo, el tornillo, su nombre científico, es, de la liga cateniformes, de 90 centímetros, de diámetro, y, una altura, de 30 metros, considerar, la ecuación de Chávez, ¿cuál es la ecuación de Chávez? la he puesto aquí abajo, ¿bien? Esta es la ecuación de Chávez, ¿bio más es igual a qué? Justo lo que me piden, la biomasa está aquí, coeficiente, dap, que está aquí el dap, la altura total, que está aquí, y la densidad básica, que la tengo que buscar, en la tabla que les pasé, a ver, ¿cuánto sale este valor de acá? A ver, ¿quién lo hace? A ver, a ver, alguien que, un voluntario, ya ingeniero hola si dime bueno este he calculado el ejercicio número uno ya pero no se si esta bien ya a ver tienes como yo voy a ver te dejo compartir no bueno aquí en mi en tu cuaderno ajá aquí como ahí esta la formula la bien solamente reemplazada nada mas en mi celular lo hice ah ya chévere a ver cuánto salió bueno me sale bueno no estoy seguro si esta bien pero bueno ya cuánto sale la densidad básica del tornillo has buscado acá si 0.503 a ver vamos a buscar acá 0.5 ajá 0.5 ven ajá acá esta ya ese valor es de densidad básica correcto ahora vamos a llevarla acá entonces vamos a ver vamos a ponerla aquí la densidad básica fue 0.5 correcto diámetro cuánto es 90 centímetros 90 altura 30 ya 90 y 30 diámetro diámetro altura 30 eso está en qué unidad en centímetros y eso está en metros la densidad está en gramos centímetro cúbico ya ahora la ecuación es esta de acá y esa es la ecuación es la que van a usar a ver a ver si tal vamos a poner acá igual biomasa es igual a qué a la constante 0.0559 correcto por dap al cuadrado para esta ecuación de acá yo trabajo en centímetros no lo paso a metros si yo paso a metros si yo quiero calcular volumen volumen todo tiene que estar en metros para que se hagan metros cúbicos cierto pero en este caso la ecuación de biomasa directamente usas tú para el caso de dap centímetros ok entonces yo multiplico directamente centímetros 90 como está al cuadrado yo multiplico dos veces cierto por la altura total ¿cuánto es? 30 me dice 30 metros ¿qué más? la densidad básica ¿cierto? igual a 0.5 ¿me salió cuánto? 6.791 la unidad de esta de acá es kilogramos yo si quiero estos gramos lo puedo pasar a kilogramos por metro cúbico ¿para qué? para que metro cúbico se vaya con este metro y ese centímetro pero para no marearlos coloquen tal coloquen las unidades tal cual como están aquí diámetro en centímetros altura en metros y densidad básica en gramos centímetros cúbicos ¿qué quiere decir? que este árbol de estas dimensiones de tornillo de 90 centímetros de diámetro de altura me ha dado una biomasa me ha dado una biomasa de 6.791 1.85 kilogramos ¿ven? ahora acuérdense que yo les dije ¿qué pasa si yo quiero saber de biomasa a carbono? ¿qué pasa si yo quiero saber de carbono a CO2? a ver ¿quién se acuerda? ¿qué tengo que hacer para yo saber cuánto de carbono hay en este en este árbol de esta cantidad? ¿qué tengo que hacer? ¿se acuerdan? la mitad la mitad correcto 50% facilito entonces yo pongo igual este valor por 0.50 entonces yo digo que ese árbol me ha dado esta cantidad de carbono ahora y este valor para yo transformar este me sigue en kilogramos ¿cierto? también sigue en kilogramos ahora a ese valor de carbono yo lo quiero llevar a CO2 ¿qué tenía que hacer? ¿se acuerdan? una molécula por 3.666 un valor es un factor es un factor ese factor que ha dicho está correcto ese factor que sería mira si yo acuérdense que ese acuérdense que ese para ver ¿de dónde sale ese 3.666 sale de la división del peso molecular del CO2 dividido entre el peso molecular del carbono y sale 3.666 si quieren completo sale así ¿ven? eso multiplicado por por el carbono y ahí sale en kilogramos ¿cierto? si quieren entonces si ustedes dicen ¿cuántas? si quieren esto lo pueden llevar a toneladas porque a veces cuando está muy cuando está muy grande ese valor 12.000 kilogramos hay aquí entonces si yo esto lo llevo a toneladas ¿qué tengo que hacer? ¿qué tengo que hacer? dividir entre mil ¿cuánto? mil correcto es más fácil expresarlo así entre mil ¿ve? igual acá ¿ven? entonces yo ya tengo mis datos en toneladas de CO2 en carbono 3.4 y en biomasa de 6.8 ¿ve? entonces yo ya estimé para este arbolito de estas dimensiones cuánto de biomasa se acumuló cuánto de carbono y cuánto de CO2 fácil ¿no? sí ya esto también se los puedo pasar después y hay un segundo ejercicio ahí a ver ustedes este de acá calcular la biomasa de un árbol de citonia macrófica es la caoba ¿cierto? pero ahora ya no les doy el diámetro acá les di el diámetro aquí les di el diámetro ¿se acuerdan? aquí les doy la longitud de circunferencia ¿qué es eso? ¿de acuerdo? la longitud de circunferencia es lo que está si ven este árbol este árbol acá acá hay un imaginemos que estamos dando vuelta con un instrumento ¿ya? con una cinta le damos un centímetro una cinta de costurera si yo le doy si yo le doy la vuelta con la cinta alrededor del tronco estoy midiendo la circunferencia de ese tronco ¿no? si yo hago un trazo aquí en el medio así estoy midiendo el diámetro de aquí a aquí es un diámetro ¿cierto? pero este de acá se llama longitud de circunferencia igual si yo veo la manera si esto es un corte transversal ¿no? imaginemos que le hemos cortado la mitad de este árbol y vemos el el tronco así cortado de la parte de arriba ¿no? entonces en el medio yo tengo el diámetro que es esto de acá un diámetro que atraviesa justo el centro ¿no? pero lo que está alrededor de todo esto se llama longitud de circunferencia entonces yo para transformar de longitud de circunferencia al diámetro uso esa fórmula es igual a 2 pi por radio ¿bien? esa es la fórmula para transformar ¿qué es el radio? ¿se acuerdan del radio? si todo esto es diámetro ¿qué sería el radio? ¿se acuerdan? si de acá hasta acá es diámetro 2 veces el radio es la circunferencia el diámetro correcto muy bien acá hay un radio y acá hay otro radio entonces 2 veces el radio es igual al diámetro muy bien entonces sabiendo esto de acá pueden eliminar radio acá y lo dejan en el diámetro solito ¿ven? radio que es igual acá a diámetro entre 2 ¿cierto? el 2 pasa por acá abajo y queda diámetro entre 2 este diámetro entre 2 lo llevo acá el radio lo saco y ¿qué pongo acá? esto entonces longitud de circunferencia es igual a qué? a 2 pi ¿qué es el radio? diámetro entre 2 2 con 2 se van el pi pasa para abajo ¿y qué queda? cuando estoy de circunferencia entre pi es igual a al diámetro ya con esto ya salen ya con esto ya salen con esta fórmula y ya pueden trabajar este dato a ver ¿cuánto sale? a ver para acabar la idea tranquilos ¿cuánto sale? este 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 ejercicio de una caoba de 300 centímetros de longitud de circunferencia una altura de 25 y usando la ecuación de Chávez que está aquí a ver 325 325 a ver ejercicio 2 longitud de circunferencia 300 altura total 25 ¿cuánto sale aquí el diámetro? ¿cuánto le sale el diámetro? y la fórmula está aquí a ver a ver a ver ¿cuánto le sale chicos? 63.71 gramos a ver a ver a ver ¿cuánto? esa es la biomassa ¿cierto? 63 a ver la biomassa sí 63 63 63 63 63.71 gramos a ver o sea el diámetro era circunferencia entre pi ¿no? a ver a ver eso diámetro es longitud entre pi o sea ¿qué quiere decir? sí entonces a ver el diámetro ¿dónde estás? acá entonces el diámetro que es igual a longitud a longitud de circunferencia es igual a 300 entre 3.1416 ¿ok? entonces sale 95.49 entonces biomasa ¿qué es igual? aquí está constante por TAP al cuadrado está aquí 95.49 ¿no le ponemos todo? vamos a poner todo por esto dos veces ¿no? porque dos veces al cuadrado por altura densidad uy no vi el tornillo era caoba ¿no? ¿cuánto era la caoba en la tablita? 0.5 ¿también 0.5? sí ya ahí vamos a chequear ¿ya? salió 6.300 kilogramos acuérdate que señorita este cuando cuando pones esas unidades estos variables eh directo te da kilogramos ¿ok? la densidad aquí eh densidad básica no no salen gramos sino directo salen kilogramos en alguna en alguna manera aquí se van a simplificar los datos para que te dé kilogramos ¿ok? este a ver vamos a poner aquí si tenía es hui tenia ahí está si hui tenia aquí está 0.51 35 dice 0.51 35 0.51 35 0.51 35 bueno 0.51 35 ya está por ahí si uso 0.5 queda ese valor si quiero el valor que me dio la ciencia está bien ¿ok? entonces este de aquí sería biomasa ahora si yo quiero llevarlo a carbono carbono mismo valor lo la mitad ¿no? por 0.5 si lo quiero llevar a a CO2 este valor por 44 entre 12 ¿no? que es 3.666 ¿ven? ahora este sería en kilogramos y yo lo llevo eso de aquí a toneladas este valor lo divido entre 1000 listo chicos este excel se lo voy a pasar a César para que se los para que lo puedan revisar y hasta hay es difícil no es difícil ¿no? solamente saben algunos algunos factores de conversión ¿no? que no es la fórmula la ecuación que que ustedes tienen que hacer qué ecuación van a usar para poder hacer la estimación y solamente jugar con los valores de las variables ¿qué variables se van a dar? porque puede ser que tienen una variable dos variables la variable de densidad ya tienen ese excel donde están toditas las variables de todas las densidades básicas casi de casi de todas las especies que existen en la faja tropical ¿ok? entonces quizás mira para mañana yo les dejo este ejercicio acá hay dos ejercicios parecidos pero de otras especies ¿no? calicofilium save si no hay acuérdense si no hay este valor de densidad de estas especies en el excel usen el valor por defecto ¿cuánto era? ¿se acuerdan? el valor por defecto 064 064 ajá correcto entonces si ustedes no encuentran el valor de densidad de estas especies usan el valor de por defecto ¿está bien? listo César chicos gracias por su tiempo más bien se pasaron me pasé cinco minutos pero ¿se aprendió algo? ¿qué tal? ¿cómo vieron? ¿qué tal chicos? el curso y traté de hacer lo más sencillo posible sí recordamos ingeniero dime ya chévere yo traté de hacerlo más didáctico así para que me puedan entender y yo creo que sí mientras más preguntas también uno va asimilando más pero pueden tener mi contacto cualquier cosa si quieren este tienen les surge algo diferente algo que no salió en la clase pero me pueden escribir cuando quiera César chévere gracias por tu por tu grupo sí sí está bien están participando porque a veces están callados sí bien estimado este Coris y nos vamos a quedar ahí y yo te paso yo te paso yo te paso el pd te paso el documento el pdf es excel y ya este le das a su grupo para que puedan y vaya hay un par de ejercicios para que puedan hacerlo está bien está bien lo ideal que para la siguiente clase este estén con su laptop para poder este hacer los cálculos más rápido porque a veces si no están con su equipo no van a poder interactuar lo ideal sería que tengan una laptop para pues les puedo pasar datos en unas parcelas con información y ellos mismos lo pueden trabajar sería lo mejor ya ok a ver lo vamos a tener en cuenta para hacerles este sí referencia a ellos y tengan ahí el laptop para que se haga un modelo claro de manera más práctica está bien entonces estimados nos quedamos ahí que tengan bonita noche nos estamos viendo el día sábado gracias ingeniero Boris listo cuídate chao colegas nos vemos buenas noches el sábado ok ok chau 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 chau